En Estados Unidos, un mal cálculo podría llevarlos a una guerra de proporciones bíblicas. ¿Cómo creen que Norcorea podría tomar tamaño atrevimiento? Resulta que Washington ha decidido enviar a Surcorea su submarino más grande con armas nucleares con capacidad de disuasión. Kim Jong-un está al tanto de la bravuconería del Teniente General Scott Preach, quien hizo el anuncio con pompas y buscando tranquilizar a Seúl, su socio fiel, en esa parte del planeta. El mensaje enviado a Pyongyang resiste cualquier análisis. Es una invitación a la guerra. ¿Qué ocurrirá en las próximas horas? Los detalles a continuación. Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. En un acto de agresión sin precedentes, Washington ha decidido enviar un temible arsenal militar a Corea del Sur después de más de cuatro décadas. Este acto de provocación inequívoco deja en claro que Estados Unidos está dispuesto a intimidar a Pyongyang y sembrar el miedo en la región. La excusa de contrarrestar la supuesta amenaza constante que el gobierno de Kim Jong-un ha representado en los últimos años parece ser solo una fachada para infundir miedo y generar una sensación de tranquilidad falsa entre sus aliados en Seúl. Estos monstruosos buques de guerra, conocidos como Brumers de clase Ohio, son una demostración ostentosa del poderío militar estadounidense. Tienen la capacidad de permanecer sumergidos indefinidamente sin importar el costo ambiental y realizar patrullajes prolongados por meses. Además, pueden lanzar ojivas nucleares capaces de causar una devastación masiva en objetivos ubicados a miles de kilómetros de distancia. Es evidente que esta acción provocadora de Estados Unidos tiene como objetivo intimidar a Kim Jong-un y a su gobierno. Sin embargo, en lugar de brindar seguridad, solo sirve para aumentar la tensión y perpetuar el ciclo de hostilidades entre ambas naciones. Muchos se preguntan, ¿no les basta con la guerra en Europa del Este? ¿Panean sumergir al mundo en guerras continuadas? Este despliegue militar muestra claramente la hipocresía de Estados Unidos, que se erige como el autoproclamado defensor de la paz, mientras envía armas de destrucción masiva a las regiones donde quiere instaurar el caos. Parece que la verdadera intención es mantener a Corea del Norte bajo una constante amenaza y ejercer su influencia imperialista en la península coreana. La llegada de este submarino nuclear no es más que un intento desesperado por parte de Estados Unidos de imponer su voluntad en la región. Sin embargo, Corea del Norte no se deja intimidar fácilmente. En medio de un foro anual en Seúl, el Teniente General Scott LePleus, comandante de la Séptima Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha hecho declaraciones sorprendentes que revelan los oscuros planes de Estados Unidos en relación con Corea del Norte. Durante el evento organizado por la agencia de noticias John Haab y el Ministerio de Unificación, LePleus admitió que pronto se llevará a cabo una visita al puerto del submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear de Corea del Norte, todo en nombre de la llamada disuasión extendida. Aunque LePleus no ha proporcionado una fecha precisa para esta controvertida visita, sus palabras han dejado claro que Estados Unidos está dispuesto a llegar a extremos alarmantes para mantener su supuesto compromiso con la disuasión. Pero, ¿a qué precio? La visita del alto mando estadounidense al puerto submarino norcoreano plantea serias preguntas sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos. ¿Es realmente una medida para disuadir a Corea del Norte? ¿O una provocación calculada destinada a aumentar las tensiones y justificar una intervención militar? Es difícil no cuestionar la autenticidad de este compromiso, entre comillas, estadounidense, cuando se lleva a cabo en un escenario público. Parece que el objetivo real es enviar un mensaje hostil a Corea del Norte y al mundo entero, para que sepan que Estados Unidos no tiene reparos en desafiar a sus enemigos con actos de agresión. Este último movimiento de Estados Unidos no solo socava los esfuerzos de paz y diplomacia, sino que también pone en peligro la estabilidad de la región en su conjunto. En lugar de buscar soluciones pacíficas, Estados Unidos parece estar alimentando el fuego de las tensiones y amenazando la seguridad de Corea del Norte. Esta decisión es el resultado de un acuerdo alcanzado a fines de abril entre el presidente Joe Biden y su homólogo surcoreano, John Suk-jeo, quien se comprometió a no desarrollar armas nucleares por su cuenta. En un momento de creciente tensión en la península coreana, Estados Unidos ha desplegado recientemente un submarino de propulsión nuclear que tiene la capacidad de transportar alrededor de 150 misiles Tomahawk directamente a Corea del Sur. Este despliegue masivo se produce tan solo un día después de que Corea del Norte reiniciara sus pruebas de misiles en respuesta a los simulacros con fuego real realizados por Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Sur y Estados Unidos han anunciado el despliegue del USS Michigan, un poderoso submarino, como parte de una estrategia conjunta para contrarrestar el creciente programa nuclear de Corea del Norte. Este despliegue marca la primera vez en seis años que un submarino de esta magnitud llega a Corea del Sur, lo que pone de manifiesto la seriedad y la urgencia de la situación. El USS Michigan ha sido enviado como parte de un acuerdo bilateral para mejorar la visibilidad regular de los activos estratégicos de Estados Unidos en la península coreana. Funcionarios surcoreanos han confirmado que este despliegue tiene como objetivo fortalecer las capacidades de operaciones especiales y la capacidad conjunta de Estados Unidos y Corea del Sur para hacer frente a las amenazas nucleares provenientes de Corea del Norte. Las Fuerzas Armadas de ambos países llevarán a cabo simulacros conjuntos frecuentes con el objetivo de aumentar su preparación y capacidad de respuesta ante el exitoso programa nuclear norcoreano. El submarino USS Michigan ha atracado en el puerto de Busan, en el suroeste de Corea del Sur, desatando un torrente de especulaciones sobre su duración en aguas surcoreanas. El teniente general Scott Plews en una declaración reveló que este submarino de clase Ohio tiene dos objetivos principales, la disuasión y la tranquilidad. Según Plews, la visita del USS Michigan tiene como objetivo garantizar al pueblo coreano que está protegido por la amplia gama de capacidades de Estados Unidos. Pero el gobierno de Kim Jong-un responderá a sus provocaciones imprudentes. Aunque el USS Michigan es una verdadera bestia submarina, es uno de los submarinos más grandes del mundo, con su capacidad para portar 150 misiles Tomahawk con un alcance de aproximadamente 2.500 kilómetros, 1.550 millas. Se convierte en una fuerza devastadora. No es suficiente para amedrentar a Corea del Norte. El gobierno de Kim Jong-un ha dejado claro que estas pruebas son una respuesta necesaria ante los ejercicios militares conjuntos de sus rivales que considera como ensayos de una invasión inminente. Sin embargo, los expertos destacan que el verdadero objetivo de Corea del Norte es modernizar su arsenal y fortalecer su posición en futuras negociaciones diplomáticas. Aunque se han logrado avances en la distensión y el diálogo, se reconoce que el gobierno norcoreano sigue persiguiendo el desarrollo y mejora de su arsenal nuclear y de misiles. Nos encontramos en un punto crítico donde el más mínimo error de cálculo podría desencadenar una catástrofe. La tensión en la península coreana está alcanzando niveles sin precedentes y cada movimiento militar es observado con atención por el mundo entero. La pregunta que queda en el aire es ¿Cómo reaccionará Corea del Norte ante la presencia imponente del USS Michigan? Manténgase alerta mientras estos poderosos actores internacionales continúan jugando un peligroso juego de ajedrez en el escenario mundial. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo Prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo Director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal El enlace está en la descripción del video A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchi Skapa cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar se me tua parte de la comunidad de la patria grande le mentions yarda algo que te eventualmente Voz de la Patria Grande